¿Cómo se puede pagar el contrato? Diferentes reflexiones que se han dado en el espacio de Escuela de Gobierno de tal suerte que creo que es una formación que permite que nuestra gestión sea mucho más eficaz. Me parece excelente ya que estamos en un proceso de buscar la transparencia en la contratación que es lo que nos ha pedido nuestro alcalde mayor Enrique Peñalosa.